Quería comunicar especialmente a los niños y niñas cartageneros que he dictado un bando municipal para que los Reyes Magos de Oriente y Papá Noel se salten el confinamiento y el toque de queda porque me han confirmado que han dado negativo en el COVID-19 y, por tanto, pueden venir. ¿Y para qué tienen que venir? Para que en la noche de Papá Noel y en los Reyes Magos puedan venir a todos los hogares cartageneros. Eso sí, les he dicho que tienen que venir porque los niños y niñas de toda Cartagena han demostrado como buena ciudad cartagena amiga de la infancia que os habéis portado muy bien, que lleváis siempre la mascarilla cuando salís de casa, que en el cole os habéis portado muy bien porque mantenéis cuando jugáis con vuestros amigos, que lo hacéis en grupos reducidos y solo como lo debéis hacer, mantenéis el distanciamiento social, os laváis mucho las manos. Me han dicho que en casa y en el cole tenéis siempre vuestro gel hidroalcohólico para poder enjuagaros las manos y como os habéis portado tan bien y habéis sido tan ejemplares en vuestra conducta, por eso he dictado el bando para que se salte en el confinamiento y para que se salte en el toque de queda. Así que ahí está ese bando municipal de la alcaldesa de Cartagena para todos los niños del municipio y que nadie se quede sin un regalo de reyes o de Papá Noel.